El día esperado por millones de contribuyentes llegó hoy inició oficialmente la temporada de impuestos 2020 para el RIS, pero antes de que acuda con un preparador de impuestos para que le ayude con su declaración, asegúrese de que no sea un preparador fantasma, Cati Arte Amplia. Así es, mil gracias. Gracias Jason por estar con nosotros. Gracias por tenernos. Con el BBB. Hoy queremos hablar acerca de los impuestos. Ya es el tiempo que vamos a buscar a alguien quien prepara los impuestos, por la mayoría de la gente, pero mucha gente cae en trampas porque va una persona que no conoce, ¿verdad? Claro, es importante que usen una persona que sí es registrado, certificado y se sabe las leyes, porque cambian frecuentemente, cada año tienen unos cambios del IRS, entonces necesitamos a alguien que está con mucha confianza y se sabe todo, pero sí también tiene toda su información personal, pero también quieren que lo retrasen lo dinero que se pertenece a usted, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no caer en una trampa? Obtener referencias, habla con familiares y amigos, ¿quién usaba? Empieza con nosotros también en BBB.org, tenemos los comentarios y revistas sobre cualquier persona quien podía arreglar sus impuestos, sus declaraciones, ¿verdad? Sí, la cita de web que tienen ustedes ahí, ahí donde dice aquí en español, ¿verdad? Y ustedes tienen gente que ustedes aprueban aquí en la área costera. Claro, y una persona que prepara las declaraciones sería certificado con el IRS, entonces, si no tienen estas credenciales, sean un poquito sospechosos. Y entonces, ¿qué dices? Digamos, no fuimos a la página del web, no le preguntamos a nadie, pero digamos, ah, esta persona me cae bien y parece que son buenos. Entonces, ¿qué es lo que dices para no caer en una trampa? Bueno, hay ayuda para ustedes. No sigue a una página de web o una persona o un programa de software también que podemos utilizar para preparar las declaraciones. Hay ayuda también. Empieza con el IRS.gov. También hay ayuda gratis muchas veces y hay unos requisitos que podemos meter, pero hay ayuda para ustedes. Sí, y gratuita también. Esa ayuda ahí en el IRS.gov. Si quieren más información también del BBB, vayan a la página de web o pueden llamar al número que está en su pantalla y pueden llamar al BBB o también a Jason con ese número. Jason, mil gracias. A ustedes. Ya viene el tiempo, ¿verdad?, de preparar esos impuestos. Para que estén seguros todos. Correcto. Ok, y ahora de regreso contigo.